Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Espero que hayas disfrutado de tu celebración de Nochebuena, de la Navidad. Espero que se hayan dado situaciones bonitas con tu expareja, que ya haya por ahí existido alguna comunicación y si no, no te preocupes. No te preocupes, nos quedan todavía algunos días de diciembre y todavía ese milagro puede ocurrir. Pero si no llegara a ocurrir en este año, no te preocupes tampoco porque el tiempo de Dios, de la naturaleza y del universo son perfectos. Las cosas van a ocurrir en el momento perfecto, en el momento adecuado. Te comento que las lecturas de expareja se van a subir hoy las 12, pero las estoy trabajando poco a poquito. Primero sube Virgo, después va a subir Géminis, sube Pisces, sube Capricornio. En esta modalidad, a partir de esta semana, estoy respondiendo como agradecimiento a ustedes por su compañía, por su lealtad, por su apoyo y por sus suscripciones, por sus likes y por sus dislikes. Estoy incluyendo una respuesta personalizada para alguien que me haya escrito un correo. Así que estás a tiempo, estás a tiempo para que si no eres de... Mira, los que ya están elaborados los videos y ya está la consulta, es Pisces, Virgo, Géminis y Capricornio. Van a empezar a subir a partir de las 12 del día hora México. Pero si tú eres de los otros ocho signos que no mencioné y quieres una pregunta, mándamelo por favor, un correo, mándame un correo lo más rápido que puedas para que yo alcance a darte respuesta. No le voy a contestar a todos, voy a contestar a tres personas como máximo por signo. Pero si te aviso con... Bueno, no con tanto tiempo porque es algo que se me ocurrió de pronto como agradecimiento, te repito, y aparte porque estamos en un mes que para mí es de milagros y que bueno, pues tal vez el milagro pequeñito con el que vas a comenzar y con el que quiero que arranques ese ciclo milagroso, bueno, pues tal vez sea que tengas una respuesta el día de hoy, una respuesta específicamente para ti. Tú me dices si puedo decir tu nombre, si no quieres que diga tu nombre, me pones un seudónimo. Te repito, nada más voy a a mencionar a tres personas como máximo por signo, más no porque serían videos interminables y bueno, pues yo también tengo que terminar de reponerme porque has de saber que me siento algo cansada por pues estas fiestas, me dejaron totalmente agotada. Pero bueno, pues nos vemos en un ratito más y si tú no me has mandado correo con pregunta, pues mándamela, pero ponme arriba el signo porque definitivamente ya Pisces ya no lo voy a abrir, ya no voy a abrir Capricornio, ya no voy a abrir Géminis y ya no voy a abrir Virgo porque ya están las personas a las que se les hizo su consulta personalizada, que es una mini, mini, mini consulta, nada que ver con mis consultas, pero es un pequeño detallito como regalo para ti que me estás viendo y que me apoyes. Muchísimas gracias, a partir de las 12 se comienzan a subir, no van a ir subiendo tan, con tanta exactitud de que cada media hora, cada 20 minutos, no, van a lo mejor subir uno en una hora, otro suben dos horas, otro suben una hora después, otro sube 40 minutos, no sé, hoy no llevo un ritmo normal de trabajo porque te repito, me estoy reponiendo de la desvelada, me estoy reponiendo de haber comido un poquito de más, entonces bueno, pues todos salen hoy, pero no lleva una secuencia específica. Muchísimas gracias.